Y acá en la mesa del profesional vamos a estar hablando de enfermedad arterial de miembros inferiores. Por eso me encuentro con el doctor Fernando Belcastro, que es médico cardiólogo y coordinador del Centro de Medicina Vascular de LICVA, Instituto Cardiológico de Buenos Aires. Fernando, muy bienvenido. Muchas gracias, un placer. ¿En qué consiste la enfermedad arterial y de los miembros inferiores? Nosotros estamos acá en el Día Mundial de la Diabetes, hablando especialmente de este tema. Me parece un tema más que pertinente, debido a esto, que la diabetes es un factor de riesgo principal de esta enfermedad, que se trata de una obstrucción de las arterias de los miembros inferiores, impidiendo que lleguen el oxígeno y los nutrientes a los músculos. Esa es la enfermedad. La causa principal es la aterosclerosis. Muchas veces la gente asocia a aterosclerosis con la enfermedad del cerebro, con demencia o trastornos neurológicos, y no es así. La aterosclerosis significa endurecimiento de las arterias, de cualquier arteria. Claro, y está la arteria cerebral que puede traer, que uno dice está gaga cuando uno dice... Exactamente, pero es cualquier arteria. La arteria de la pierna, en este caso es esta enfermedad, la arteria del corazón, que son las coronarias, y la arteria del cerebro, bueno, que son las arterias del cerebro, con distintos riegos en los distintos territorios. ¿Pero puede suceder en simultáneo? Es la misma enfermedad. Cuando hablamos de aterosclerosis, uno tiene que ver al paciente como un todo. No es un problema solamente de las piernas. Al paciente que tiene esta enfermedad tiene que chequear el terreno coronario y el terreno cerebrovascular. Fundamental. ¿Y el coronario porque está ligado a las arterias? Es la misma enfermedad. La aterosclerosis enferma las arterias, o puede enfermar las arterias de las piernas, y a su vez también la enfermedad coronaria y la enfermedad cerebrovascular. Y hay que tener en cuenta, sobre todo, el final de estos territorios, lo que uno tiene que prevenir. Cuando uno habla de enfermedad cerebrovascular, uno tiene que prevenir el ACV. Cuando uno habla de enfermedad coronaria, uno tiene que prevenir el infarto. Y cuando uno habla de enfermedad de las piernas, uno tiene que prevenir la amputación. Esos son los tres a los que uno no tiene que llegar. Por eso es fundamental la educación. Y estamos hablando de por qué sucede. ¿Cuáles son los factores de riesgo que podrían suceder? Si hablamos de aterosclerosis, hay que hablar de factores de riesgo. La diabetes, justamente hoy es el día. El cigarrillo, la hipertensión, el colesterol, el sedentarismo, la genética, el sexo. Todos son factores de riesgo para la enfermedad terosclerótica. En miembros inferiores, los principales son la diabetes y el cigarrillo. O sea que si uno realmente toma un cambio de conciencia y hace un cambio de hábito de vida, dejando de fumar, bajando el colesterol, ¿realmente puede prevenir que le suceda? Absolutamente. Este tiene que ser el mensaje de hoy. Bien, claro. El mensaje que tiene que ser la prevención. Que es posible no llegar a tanto, ¿no? A tanto deterioro. La idea es transmitir eso, que pudiendo controlar esos factores de riesgo, cuidándose la diabetes con un diabetólogo, haciendo análisis periódicos, viéndose los pies, usando un calzado cómodo, en el fumador que deje de fumar, en el hipertenso que se controla la presión, en el colesterol que se controla el colesterol, actividad física, todo eso previene esta enfermedad. ¿Y cuáles serían los primeros síntomas? ¿Cómo podemos entender cuando algo está fallando? Porque esto estábamos hablando que es una enfermedad frecuente, más frecuente de lo que todo el mundo cree, ¿no? Absolutamente, absolutamente. El síntoma típico se llama síndrome del mirador de vidrieras. Másicamente consiste en que el paciente camina, tiene que parar porque no le llega sangre a las piernas, se queda un tiempito mirando vidrieras, y luego cuando se del dolor vuelve a caminar. Ese es el síntoma que se llama claudicación intermitente o síndrome del mirador de vidrieras. Cuando hablas de dolor, ¿qué tipo de dolor es? El paciente lo describe como un tipo calambre, se le pone el músculo duro, dice. Realmente son las pantorrillas el que duele porque tiene, en la pierna es el músculo que más masa muscular tiene, el músculo más grande. Pero no es hormigueo o otro, es dolor. El dolor típico, por lo menos en el síntoma típico, que es la claudicación, es dolor y tiene que parar, tiene que parar porque no puede caminar más. ¿Cómo es de la vidriera al parador? Es el síndrome del mirador de vidriera. Qué genial, claro. Que tiene que parar como para que le baje el dolor. Muchas veces, por eso es importante también transmitir esto, estos pacientes terminan en un traumatólogo, pensando que es un problema de rodillo, de cadera, y muchas veces se pierde tiempo. Y ahí también está el subdiagnóstico que se habla hasta el principio. Esta enfermedad se diagnostica menos de lo que, por ejemplo, la enfermedad coronaria. Claro, es que nadie piensa ir a un cardiólogo cuando le duelen las piernas. Absolutamente, es muy común que veamos pacientes que fueron al traumatólogo y después nos vienen a ver a nosotros. Cuando se descartó la artrosis, ahí lo vemos nosotros. Exacto. Bueno, te propongo, hay personas que quieren hacerte consultas, vamos con la primer consulta del público. Hola, soy Virginia y siento pesadez en las piernas y tengo algunas varices y quiero saber si puede ser el comienzo de la enfermedad. La pregunta viene bien para hacer esa diferencia o discriminar bien lo que es arterial y lo que es venoso. Entonces a veces la gente no lo tiene tan claro. No, pero el síntoma también se confunde. Estábamos hablando de pesadez de las piernas y también las varices. Realmente los síntomas venosos, que es muy común en la población por varices, insuficiencia venosa, sobre todo más comunes mujeres, son síntomas de reposo, realmente nocturnos. Una vez que el señor o la señora estuvo todo el día parado y está la pierna hinchada y le arde, le molesta, le pesa, a diferencia del dolor de la arteria, que es cuando uno le exige al músculo, camina y le duele. Esa es la gran diferencia. Recuerden que la arteria es la que lleva oxígeno. ¿Pero es otro tipo de dolor? Absolutamente, sí. Es un dolor, primero, obviamente, el paciente con un problema venoso, es una mujer realmente joven o de mediana edad, que tiene pulsos, digamos, significa que la sangre arterial llega bien y el problema son que tiene varices, tiene insuficiencia venosa. Y como te dije antes, son síntomas distintos porque son de reposo. Son de reposo y son síntomas como más pesadez, hinchazón, son otro tipo de síntomas. Claro, y uno se pone las medidas de descanso y calma ese dolor. El otro no, el otro es cuando camina, entonces. Aparte, el arterial también tiene el pie frío, o sea, tiene una serie de cosas. Llega menos sangre. Y los calambres, entonces, no... Los calambres es raro que el paciente lo comente. Generalmente son problemas más musculares que venosos o vasculares, ¿no? Bien. Bueno, entonces vamos por la segunda pregunta. Mi nombre es Silvia. Le cuento que soy fumadora y tengo un poco de colesterol alto. Quería saber qué riesgos tengo y qué me aconseja, doctor. Factores de riesgo, ¿no? Me habías dicho... Algo ya hablamos, ¿no? Y la verdad que cuando uno ve un paciente, uno trata de calibrar el riesgo de ese paciente justamente, solamente preguntándole si tiene antecedentes familiares de infarto, si fuma, si es hipertenso, si es sedentario. Y uno ya, en un paciente que tiene colesterol alto y fuma, la verdad que es una mala combinación. Uno ya tiene que empezar a transmitir la importancia de esos factores sobre las arterias, sobre cualquier arteria. Pero, a ver, ¿el cigarrillo endurece la arteria o también la tapa como el colesterol? Es lo mismo. Ah, es lo mismo. Todos los factores de riesgo, llámese cigarrillo, colesterol, lo que dije antes, presión, colesterol, todos son factores que tienden a obstruir la arteria, tienden hacia la arteriosclerosis. La tapan todos. O sea, que la sangre pasa como muy finito por la arteria. O se tapa completamente. Y ahí es lo que vos me explicabas, que puede provocar un infarto. O sea, que uno puede morir del corazón, pero su problema está en la arteria de las piernas. Absolutamente. Por eso nosotros tenemos, por lo menos en el instituto, nuestra filosofía con estos pacientes, en el Centro de Medicina Vascular, es ver al paciente en forma global. Si uno ve el problema de las piernas, no olvidarnos de que el paciente puede tener un problema coronario. Y estudiar las coronarias. Y estudiar las carótidas. Estudiar toda la circulación. Claro, pues con el examen, esos son los exámenes, ¿no? ¿El examen de la carótida se pueden ver todas las arterias? Bueno, hay un estudio llamado Ecodopler, que es un estudio de ecografía, como se le hace a la embarazada, que uno puede ver, por ejemplo, la carótida, puede ver si tiene placas de colesterol, si está obstruida, puede ver las arterias de las piernas. Cuando uno evalúa el corazón, realmente son estudios de esfuerzo que les hace al paciente para ver si el corazón sufre o no sufre en el esfuerzo. Pero el concepto es que estamos evaluando una enfermedad global. Global, claro. Exacto. Algo sistémico. Bien. Vamos entonces por la tercera pregunta. Me llamo Susana. Si una persona tiene diabetes, ¿puede sufrir una amputación? Pregunta. ¿Puede llegar a esa instancia con la diabetes? Es el final, ¿no? Es el destino final si el paciente, bueno, no se cuida o no controla los factores de riesgo, sobre todo su diabetes. Pero hay que tener en cuenta... O sea, no es el destino final... De todos, no, absolutamente no. Sino el que previene puede llegar ahí. Es prevenible. Este me parece un tema importantísimo, sobre todo porque estamos viviendo una época en la cual la diabetes está creciendo en forma drástica. Sobre todo la de tipo 2. El 90% son los que no toman insulina, los que no reciben insulina. Se espera que para el 2030 la diabetes se incremente un 50%. ¿En serio? ¿Tanto? Sobre todo en países de mía de desarrollo. Así que... ¿Pero este incremento a qué se debe? ¿A la mala alimentación? Absolutamente, exactamente. ¿A la mala alimentación? Exactamente, exactamente. Al porcentaje de obesidad en chicos. Es un problema epidemiológico muy importante. Bueno, entonces hacemos... En este Día Mundial de la Diabetes hacemos una fuerte toma de conciencia acerca de la prevención porque lo que decía de la amputación ya sería la instancia última de esta enfermedad. Sí. Hay que saber que la diabetes es una de las causas más frecuentes de amputación no traumática. Y justamente ahí va la educación. ¿Qué significa no traumática? Que no es de un accidente. Que no tiene que ver con un accidente. Tiene que ver con una enfermedad vascular. Y ahí viene la importancia de educar a los médicos y sobre todo al paciente. Tal vez sus propios médicos. Que él mismo se chequee el laboratorio. Que él vaya al diabetólogo. Que él se cuide los pies. Que hace un calzado cómodo. Muchas veces los diabéticos no sienten. Tiene algo que se llama neuropatía diabética. Y eso hace que se lastimen los pies. Y ahí empieza... No, por la insensibilidad. Por la insensibilidad, exactamente. Entonces es muy importante que educar al paciente, cuidar el resto de los factores de riesgo, que no fumen, que se controle la presión, que caminen. El mejor tratamiento para la enfermedad que estamos hablando es sencillo. Es sencillo. Dejar de fumar y caminar. Es el mejor tratamiento. Bien. Eso me parece que es el mensaje. Cuando uno piensa... Y no canalizar la ansiedad de la falta del cigarrillo con mala comida. Absolutamente. Sí, bueno. Eso se le dio a cambiar una adicción por otra. Absolutamente. Exactamente. Yo lo que te quería, bueno, quería comentar que el ICVA, el Instituto Cardiológico de Buenos Aires, realizó uno de los mejores congresos de cardiología más importantes de acá de la Argentina. Y bueno, en esos días de congreso, en el pre-congreso, se hizo un concurso periodístico que nos dieron a nosotros una mención, un premio por la difusión que nosotros hacemos de estos temas cardiológicos. Y bueno, todo el programa es de la vida. Todos nosotros estamos muy agradecidos a vos, al equipo, al instituto. Entonces, bueno, quería destacar eso. Bueno. ¿Cómo fue el congreso? Eso, en el área de investigación, se avanza, hay cuestiones. Bueno, justamente, hoy la tendencia actual, por ahí no está. Uno piensa en la tecnología, en lo último. Y la verdad que la tendencia, por lo menos global, es ir a la prevención. Hay un proyecto de la ONU que es 25 por 25. Es bajar 25% la mortalidad para el 2025. Hoy la enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de muerte. Así que la idea del congreso, esto es como los congresos mundiales, es enfocar a que la gente se cuide. Perfectamente. Y con este mensaje nos quedamos para cerrar este Día Mundial de la Diabetes, que se puede con una buena prevención y con un buen cuidado y calidad de vida. Absolutamente. Doctor, muchísimas gracias por haber venido. Un placer. Y nosotros seguimos informando con la doctora Silvina Cotiñola de todas sus dudas. Todo, todo, mandalo acá, que la doctora te las responde. Pero muchísimas gracias, Ana. Claro que sí. Y aprovecho, porque seguramente tras este hermoso reportaje va a venir la consulta inherente e inmediata. ¿Por diabetes me dan certificado de discapacidad? Y yo tengo que decirte de primera mano que no, a menos que tengas complicaciones. Así que muy bueno sería tener en cuenta la prevención para no tener que llegar a buscar la certificación de esta enfermedad como discapacidad. Bueno, aclarado esto, voy a mi tema y para eso me ayuda mi querido director que pone al aire tu consulta. Hola, doctora Silvina Cotiñola. Soy Mariana, fui diagnosticada como persona con celiaquía. Me dedico a la venta en la calle y estoy en ella durante todo el día, mañana y tarde, no pudiendo regresar a mi hogar para comer saludablemente. Mi pregunta es la siguiente. ¿Puedo jubilarme por discapacidad? Aclaro que tengo 56 años y aproximadamente 25 años de aportes. Sumamente agradecida. Bueno, bueno, bueno. Qué linda pregunta hablar de celiaquía, ¿no? Estamos hablando de patologías de muy alta incidencia en los últimos tiempos. Y lo primero que tengo para decirte, Mariana, es lo siguiente. Primero, no en todos los casos la celiaquía se certifica como discapacidad. Aunque todo el mundo ha tenido alguna que otra experiencia en concurrir a su médico de cabecera y pedirle que le haga la prescripción para presentarse ante las juntas evaluadoras. Esto no sucede solamente acá en la Ciudad de Buenos Aires. Pasa en cualquier distrito del interior del país también. Lo importante hay que saber que la celiaquía tiene una ley específica que regula todas esas contingencias. Es la ley 26.588. Es una ley que ya tiene cuatro años sin monedas, del 2011. Y que, por supuesto, habla de aquellos mecanismos, de aquellas herramientas que tenemos que tener nosotros como pacientes de esta enfermedad de la celiaquía para poder compensar todas las sintomatologías que ella nos provee. Pero, básicamente, lo que debe quedarte claro es que como no tenés certificado de discapacidad, más allá de todos los inconvenientes que te provoca tu enfermedad y tu trabajo específicamente, imagino que serás o una corredora de comercio o, a lo mejor, una trabajadora ambulante. Y en una y otra variedad, lo que sí tenés que saber es que todas las obras sociales te dan la posibilidad de tener un subsidio como consecuencia para poder cubrir estos alimentos que vos tenés que adquirir para no tener tantas complicaciones con tu patología, con la celiaquía. Y en cuanto a la jubilación, que es tu consulta más concreta, te digo que si vos tenés los años de aportes correspondientes, vas a poder acceder a lo que se llama prestación por invalidez, que no tiene nada que ver con la prestación por discapacidad. Es lo que puede sucederle a cualquier persona cuando a lo largo de su trabajo, de su vida laboral, tuvo un evento que desencadenó una contingencia que le impida poder seguir trabajando de la misma forma que lo hacía antes de la aparición o del diagnóstico de esta enfermedad. Así que lo que yo te sugiero, que te asesores con algún profesional previsionalista, que seguramente vas a poder acceder a esa jubilación por invalidez de la ley 24.241 y no a la de discapacidad. Amiga mía, ojalá te hayan servido a vos y como a todos ustedes, tantas dudas que vamos a ir poquito a poquito, aunque estamos llegando a fin de año ya en materia de discapacidad, con una convención que nos enmarca y que nos da la herramienta fundamental, esa que todos tenemos que saber para que nadie nos quiera avasallar en nuestros derechos. Gente querida, no se vayan de este programa porque hay más todavía, pero yo los despido hasta el próximo sábado. Beso grande para todos. Chau. Si querés volver a ver alguna de las notas o secciones de nuestro programa, ingresá a desdelavida.com.ar, cliqueá en Ver programas y selecciona nuestro canal de YouTube. Ahí vas a poder ver capítulos completos de nuestro ciclo y encontrar la información que estás buscando. También podés comunicarte con nosotros clickeando en Contacto para dejarnos tus consultas, sugerencias o saludos. Acordate, desdelavida.com.ar. Ya volvemos.